El sospechoso era Hankook Korsiak. Hablaron brevemente de la víctima, que era un empresario que estaría visitando Nueva York entre febrero y marzo, pero también encontraron esta máscara. Una máscara que parece de un anciano. Y esto era porque Hankook recién en ese momento se había enterado de algo. La víctima que él iba a asesinar esa noche en verdad no existía. El caso que les traigo ahora parece un caso de película. En la noche del 8 de marzo de este año, el FBI se encontraba en Battery Park City, al sur de Manhattan, porque habían recibido información de un intento de asesinato en ese lugar. Al parecer un hombre de mucho dinero que era empresario era el blanco de este crimen. Ellos para ese momento ya sabían la identidad del asesino a sueldo y también tenían conocimiento del vehículo que él manejaba, además de la identidad de la víctima. Los del FBI vieron que este hombre se estacionó, entró a una residencia y a los pocos minutos, cientos de agentes del FBI entraron y lo arrestaron. Él estaba a punto de ir a un hotel para cometer el asesinato a sueldo, pero por suerte el FBI lo arrestó antes del crimen. El sospechoso era Hankook Korsiak, de 41 años de edad. Él había sido contratado por una organización criminal para asesinar a este empresario. Él era originario de Augusta Main y cuando revisaron su vehículo encontraron armas, pero también encontraron esta máscara. Una máscara que parece de un anciano que él iba a utilizar para cometer el asesinato y es una de las evidencias que se resalta en los medios de comunicación sobre este caso porque lo hace inclusive más extraño. Según la investigación, Hankook estaba viviendo en Maine al momento del intento de asesinato y en agosto de 2022 las autoridades enteraron que este hombre había mencionado que tenía deseos de asesinar a alguien por dinero a través de un llamado anónimo. O sea, esta persona escuchó que él había mencionado esto, entonces llamó al 911 y fue así que empezaron a prestarle atención a todo lo que él hacía, todos sus movimientos. En los primeros meses, desde este llamado al 911, que fue en agosto, la policía lo empezó a seguir, empezaron a interceptar sus llamadas, pero no había indicios de que este comentario fuera real. Parecía como que este llamado al 911 o era una broma o lo querían culpar de algo que él en verdad no había mencionado, pero por las dudas mantuvieron este rastreo, esto de interceptar sus llamadas por si acaso aparecía algo, hasta que llegó diciembre y ahí por fin tuvieron la primera señal de algo parecido a un contrato de asesinato por sueldo. Un oficial que trabajaba en una prisión escuchó una conversación entre Hankook y uno de los prisioneros. En esta conversación, que no se hizo pública, los oficiales mencionaron algo de iniciar un contacto para realizar un asesinato. Y fue así que, días después, en diciembre de 2022, en ese mismo mes, Hankook recibió un llamado de alguien que se identificó como un miembro de una organización criminal transnacional encargada de lavado de dinero, tráfico de armas y sustancias ilegales. Este hombre, en este llamado telefónico que Hankook recibió, le dijo que se comunicara con él a través de Telegram porque era una manera segura de empezar una comunicación, pero no le dio detalles de lo que esta organización quería que Hankook realizara. Hay que tomar en cuenta que Telegram es una opción que utilizan muchos criminales porque en Telegram está esta opción de poder eliminar o autoeliminarse ciertos textos y audios cuando la otra persona recibió y leyó o escuchó. Y además tiene una privacidad avanzada y también tiene la capacidad de encriptado, entonces hace que sea mucho más seguro comunicarse a través de Telegram que con otra aplicación como WhatsApp, por ejemplo. Y hay que tomar en cuenta que son personas de una organización criminal que saben el riesgo que hay de hacer un plan por teléfono o por llamada, entonces obviamente Telegram era la mejor opción para ellos. Fue así que en ese mismo mes, en diciembre de 2022, Hankook empezó a tener contacto con este miembro de la organización vía Telegram. El hombre le había dicho que lo mejor sería que se reunieran para hablar de un trabajo que le querían encargar. Hankook aceptó esto, entonces marcaron su primera reunión donde hablarían cara a cara y esto iba a ser el 9 de enero de 2023. Hankook manejó por casi 6 horas desde Maine hasta el barrio Battery Park de Manhattan para reunirse con este grupo de criminales. A la 1 de la tarde llegó él con su Chevrolet Malibu color gris. Este vehículo tenía una placa temporal número 2433532. Se había estacionado en el lugar, Hankook se bajó del vehículo y entró a esa locación. Ahí dos personas de la organización criminal lo estaban esperando. En esta reunión, Hankook mencionó que quería ser un miembro permanente de la organización como asesino a sueldo. Uno de los hombres le dijo que tenía un trabajo para él y le mencionó, esta persona llegará a Nueva York, pero no puede salir respirando. A lo que Hankook respondió, solo dime a dónde ir y qué hacer y te aseguro que puedo hacer que eso pase. Ahí le mencionaron que le pagarían 50 mil dólares a cambio de este trabajo a lo que Hankook aceptó. Ahí hablaron brevemente de la víctima que era un empresario que estaría visitando Nueva York entre febrero y marzo y que ellos lo querían eliminar. Hankook entonces les dijo que a pesar de vivir en Maine, él estaba disponible para este y otros trabajos de asesino a sueldo. Uno de los hombres le dijo que tendrían que reunirse de nuevo para hablar más detalladamente del plan. El 12 de febrero de 2023 se registró una comunicación vía Telegram entre la organización criminal y Hankook. En estos mensajes de texto le pidieron a Hankook que fuera a Boston el 23 de febrero para hacer una próxima reunión, para hablar de todos los detalles del asesinato, a lo que Hankook aceptó y dijo que él iba a estar en Boston para esa fecha, para el 23 de febrero. El 17 de febrero de 2023, Hankook envió un mensaje vía Telegram solicitando dos silenciadores, uno para una pistola y el otro para un rifle. Seis días después de este intercambio en Telegram, se realizó la reunión en Boston, Massachusetts, el 23 de febrero del año 2023. Uno de los miembros de la organización criminal le entregó 5 mil dólares como pago de expensas para realizar el asesinato. Esto hizo más oficial este contrato. Además, también le entregó una foto de la víctima y un documento con el itinerario oficial de este empresario. Ahí le dijeron que la víctima estaría desde el 6 de marzo de 2023 en Nueva York y le dieron la información del hotel donde este hombre se hospedaría. Además, le mostraron fotos de áreas comunes de este hotel. Hankook preguntó por las cámaras de seguridad si sabían en qué sector estaban ubicadas. Además, les pidió que le reservaran una habitación en ese mismo hotel porque él quería ir a observar estas áreas comunes, ver dónde estaban las cámaras de seguridad. Y si él no era cliente del hotel, él podría ser identificado cuando la policía empezara la investigación porque iban a ver las cámaras de seguridad y verían que él iba a estar ahí observando y no era cliente del hotel. Entonces, él quería hospedarse en una habitación, fingir que era un huésped y empezar a hacer su investigación dentro del hotel. Uno de los miembros de la organización le dijo que tenían que reunirse de nuevo el 7 de marzo en un hotel de Tarrytown en Nueva York para ver más detalles. Además, también le dijeron que en esa reunión le darían $25,000 de adelanto y que luego del asesinato le entregarían lo restante, o sea, los $25,000 faltantes. Hankook comentó en esta reunión que él estaba teniendo en ese momento que él tenía pensado utilizar un rifle AR-15 o una pistola 9mm, que él tenía esas armas a disposición y que traería ambas para realizar el asesinato. Él dijo que iba a ver cuál iba a utilizar para cometer el asesinato. También pidió que no se olvidaran de su pedido de los dos silenciadores y solicitó una máscara que utilizarían la noche del crimen para evitar el reconocimiento facial. Él mencionó que probablemente realizaría el asesinato desde el vehículo y preguntó si es que ellos no tenían algún auto imposible de rastrear porque su plan era manejar de la escena, estacionar el vehículo a unas cuadras y subirse al suyo para escapar sin ser identificado. Esta reunión terminó con los de la organización criminal diciéndole que tendrían todo listo antes del asesinato, pero que deberían reunirse el 7 de marzo para ver los últimos detalles a lo que Hankook aceptó. Para ese momento, la fecha del asesinato estaba pautada para el 7 de marzo a la noche, pero el 24 de febrero se registró otra comunicación a través de Telegram. Era entre Hankook Korsiak y uno de los miembros de la organización. Ellos hablaron de cambiar la fecha de la reunión y la fecha del asesinato. En vez de ser el 7 de marzo, pasaría a ser el 8 de marzo. El 2 de marzo hubo otra comunicación vía Telegram. Los miembros de la organización le pidieron que vaya ese día hasta Nueva York para que le entregaran la máscara, a lo que Hankook accedió. Hankook salió de su residencia en Maine a la mañana y llegó a la locación pautada a eso de las 4 con 23 minutos de la tarde. En esta reunión le entregaron la máscara de látex que había pedido anteriormente, que fue esta máscara que salió en todos los medios de comunicación porque era tan extraño que parecía un anciano. Y él fue el que solicitó tener esta máscara para realizar el crimen. Él además en esta reunión que estaba teniendo en ese momento agarró la máscara, se la puso para ver si le quedaba bien. Luego de eso comentó que él ya tenía más claro todo lo que iba a realizar. Él dijo que iba a esperar hasta que la víctima saliera a caminar. Manejaría al auto, le dispararía desde adentro del vehículo para luego fugarse del lugar y ahí era el plan que iba a tener su auto suyo en otro lugar. Se iba a ir con el auto no identificado, iba a estacionar y después se iba a jugar con su auto. Justamente después preguntó por este vehículo que él había pedido y solicitó que sea preferentemente una minivan o una SUV negra o gris. Además aseguró que él tendría a mano un spray presurizado de lejía para poder limpiar cualquier ADN o rastro dentro del vehículo que él podría dejar. Y también mencionó que él se llevaría consigo la máscara justamente para evitar cualquier rastro de ADN que pudiera dejar en la escena. También hablaron de los silenciadores, las cámaras de seguridad del hotel y pidió un uniforme de policía para poder usar en el asesinato. En esa misma reunión uno de los miembros de la organización, porque eran tres los que estaban en constante comunicación con él, pero en esta ocasión solo estaban dos. Entonces uno de los miembros llamó a otro de los miembros que también había estado en el pasado en otras reuniones y que no estaba presente en ese momento. Y este hombre le dijo a Hankook que se reunirían el 8 de marzo a las 4 de la tarde cerca de la escena donde ocurriría el crimen. Le entregarían todo lo solicitado, así él estaría listo para realizar el asesinato. También le mencionó que en ese lugar podrían probar los silenciadores y que serían para las dos armas que él utilizaría, que eran el rifle y la pistola. Luego de esta reunión Hankook se retiró y manejó 6 horas hasta su residencia en Maine, esperando la fecha de la última reunión y la noche del asesinato. El 3 de marzo se registró una nueva comunicación vía Telegram. Hankook comentó que utilizaría un rifle AR-10 con un cañón de 20 pulgadas como una opción de largo rango. Además consultó si le podían proveer de un cartucho Winchester .308 y una granada Flashbank M84 para usar como distracción durante la operación. El 8 de marzo, que era la noche del asesinato y la última reunión que ellos iban a tener, bien temprano le mandaron un mensaje a Hankook vía Telegram. Y le dijeron que se iban a encontrar en esta locación para ver ya los últimos detalles, entregarle las cosas que él había solicitado como los silenciadores, etc. Y le dijeron que le iban a estar esperando en esa dirección, pero él mencionó que no iba a poder llegar a las 4 de la tarde porque estaba pautado para las 4 y dijo que iba a poder llegar a esa locación para las 8 de la noche aproximadamente. Entonces los de la organización le dijeron que no había problema. A las 7 de la noche con 41 minutos, Hankook llegó a la locación, se encontró con uno de los miembros, le dieron 25 mil dólares en efectivo, que era la mitad de la promesa para realizar este crimen. Y ahí también le prometieron que una vez que él realizara el asesinato tenía que volver a esa locación y ahí le iban a dar los otros 25 mil dólares. 11 minutos después de esta reunión fue cuando oficiales del FBI entraron a esta residencia donde estaba ocurriendo la reunión y arrestaron a Hankook por el cargo de asesinato a sueldo. Los agentes lo habían encontrado con el dinero ya en sus manos y una pistola Six Sauer 9 milímetros. Y cuando revisaron su vehículo él tenía el rifle A15, dos silenciadores, una pistola sin número de registro que es ilegal, un chaleco antibalas, cientos de municiones, la máscara de látex, visores para armas y una era con láser de objetivo y varios cartuchos de alta capacidad. Pero Hankook fue el único arrestado en este operativo que hizo el FBI. Y esto era porque Hankook recién en ese momento se había enterado de algo. La víctima que él iba a asesinar esa noche en verdad no existía. Era una víctima ficticia creada por el FBI. Y los miembros de esta organización criminal tampoco eran reales. Eran agentes encubiertos del FBI. Desde el comienzo de este operativo él había aceptado asesinar a alguien ficticio con negociaciones con el propio FBI y así fue el único arrestado en este caso. Luego la investigación se encontró con el historial criminal de Hankook. En septiembre de 2017 Hankook había sido arrestado y condenado por el robo de un arma y pasó 52 meses en prisión. Y él salió en libertad después de esta condena el 3 de noviembre del año 2021. Y esto es importante porque según las leyes de Nueva York una persona que pasó más de un año en prisión no puede tener armas. Entonces ahí tenía un cargo extra. Si es que las armas que él tenía en su momento eran armas legales él igual no podría haber tenido estas armas porque él había pasado más de un año en prisión. Y aunque esto sonó a una trampa para arrestarlo la verdad era que según el documento oficial de esta causa dos cosas fueron reales para que todo esto ocurriera. Primero efectivamente Hankook Korsiak había hecho el comentario de querer recibir dinero para asesinar. Y una persona que escuchó esto fue la que reportó a la policía y ahí fue cuando se inició este rastreo y esto de interceptar sus comunicaciones para ver si era real. Lo segundo que de verdad pasó fue la conversación con un amigo suyo en la cárcel que fue la comunicación interceptada que confirmaba que Hankook era capaz de hacer esto. Obviamente este plan realizado por el FBI era para obtener las evidencias porque ellos tenían que confirmar que primero él había recibido dinero una vez que recibí dinero. Aunque la persona no existiese en la víctima el recibir dinero para cometer este crimen de por si ya es criminal de por si ya es ilegal. No importa que la persona exista o no, el aceptar dinero para cometer este crimen ya es ilegal. Y con este plan el FBI pudo arrestarlo y así se enfrenta a 25 años de prisión. Hasta 10 años por el tema de asesinato a sueldo y hasta 15 años por tenencia de armas ilegales. Y seguramente se van a presentar nuevos cargos con el tiempo porque esta noticia es súper nueva. Esto ocurrió hace pocos días, el 8 de marzo, él fue arrestado. Entre ayer y hoy se publicaron los documentos oficiales de la policía. Y este es un caso ideal para entender cómo la policía de Estados Unidos trabaja de manera encubierta para evitar crímenes reales. Según el documento, Hankook hizo muchos comentarios despectivos sobre la vida de la víctima sin mostrar ni un poco de empatía. Lo que quiere decir que si el FBI no interceptaba esta llamada, quizás Hankook realmente se convertiría en un asesino a sueldo. Porque él tenía todas las ganas de dedicarse a esto. No solo tenía el deseo de ser un asesino a sueldo, él parecía como que estaba emocionado por ser parte de una organización criminal. Y si tomamos en cuenta lo que dice este documento de la policía, él en varias ocasiones mencionó que quería ser parte de esta organización como el asesino a sueldo oficial de la organización. Y que él estaba disponible para trabajar con ellos en cualquier momento. Esto demostraba que él realmente estaba buscando hacer esto y por algo hizo ese comentario en agosto del año 2022. Yo sé que no es un video muy largo, es un caso muy corto porque esta es toda la información que existe sobre este caso. Esto que acabo de mencionar es exactamente lo que dice en el documento oficial que lanzó la policía. Pero de igual manera para mí por lo menos es una historia increíble, es una historia interesante. Porque te lleva a entender cómo estas operaciones se realizan en la vida real. Cómo el FBI logra poder capturar a criminales antes de que ocurriera un crimen real. Y esto me hace acordar a un caso que ocurrió hace unos años que fue con una diputada de Paraguay. Que ella había ido hasta Estados Unidos, se había reunido con alguien de una organización criminal. Y ella había prometido que ella podía lavar muchísimo dinero. Y cuando creo que fue la tercera vez que volvieron a Estados Unidos ya con el dinero lavado. Ahí la arrestaron porque todo era una operación encubierto del FBI. Así que son, no sé, a mí por lo menos me parece muy interesante porque nos deja ver cómo el FBI trabaja de manera encubierta. Y no sé, me parece fascinante. ¿Ustedes qué opinan sobre estas historias? ¿También les parece fascinante o solo a mí? De esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.